Cuba Información Con gran cobertura mediática, varios miembros de la llamada disidencia cubana declaraban en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perteneciente a la Organización de Estados Americanos, OEA. Estas personas que viven todas de los fondos federales de Estados Unidos repetían el mismo mensaje, la supuesta represión del gobierno de Cuba. Ninguna, por supuesto, ha sido brutalmente golpeada o torturada por la policía. Tampoco ha sufrido prisión, más allá de quizá un breve arresto. No ha sido rociada con gas pimienta, ni reprimida mediante pelotazos de goma o chorros de agua. Mucho menos ha corrido peligro su vida, como la de los verdaderos activistas de derechos humanos de otros países cercanos. En Colombia, por ejemplo, solo en los últimos cuatro meses han sido asesinadas 12 personas por su activismo social. Según la organización británica Justice for Colombia, 534 activistas de organizaciones de izquierda, sindicales, campesinas, ecologistas o de derechos humanos cayeron asesinados entre 2011 y 2015, dos por semana. Ninguna de estas personas, por cierto, cobraba salario del gobierno de Estados Unidos. Pero lo más vergonzoso es que una organización seria como Amnistía Internacional, en su reciente convención en Miami, invitara como supuesta activista cubana de derechos humanos a Larissa Diversen. Esta abogada ha firmado sucesivos contratos con la ANET, Fundación Nacional para la Democracia, que financia, con dinero del Congreso de Estados Unidos, todo tipo de programas de desestabilización política en diversos países, entre ellos, claro está, Cuba. Si para Amnistía Internacional el hecho de recibir fondos federales de Estados Unidos no deslegitima la condición de activista de derechos humanos en Cuba, flaco favor le hace a su propia legitimidad. Y no es raro que todo esto ocurra, qué casualidad, en Miami.